El doctor Víctor Hugo Pérez está molesto. ¿Dónde te podés quejar? Ayer nosotros acá en el programa presentamos y les decíamos la exclusiva de que José Alfredo Castillo se iba para el equipo de Bolívar. Vaya, sí, por favor. Pues hoy efectivamente lo presentaron en Bolívar. Recordemos que hace algunos años atrás Castillo salió muy, pero muy mal de Bolívar por un tema de doping que es bien positivo. Por eso que el fútbol está como está. Y este chico fue castigado a nivel nacional. Por crepito. Víctor Hugo Pérez lo defendió y pudo jugar a nivel internacional. Porque hacen lo que les da la gana. También tal es el caso de Walter Flores, que el programa, ojo, el programa El Deportivo le dijo a Walter Flores que podía impugnar, que podía pelearla. Y ahí fue cuando hicieron el contacto con Víctor Hugo. ¿Quién fue el que me avisó? Creo que Víctor Hugo está enfadado, molesto, porque no se le ha hecho el pago. Tamaña e ineptitud. Pérez, lamentablemente es así. Imagínate, nosotros también algunas veces, el querido Juan te ha ayudado, te ha dicho, mirá, ha dado muchas pautas. Y en fin, a vos no te pagaron y a nosotros nunca nos agradece nada, nadie. No puede. Pero bueno, querido, así es la vida, te muestro la nota. O sea que Bolívar, lo primero que tiene que hacer a recuperar a José Alfredo Castillo es pagar lo que le debe y pagarme también por haberlo puesto. Ahí lo escuchábamos al doctor molesto porque dice, no llamaron, ni agradecieron, ni pagaron. Alguien me diga dónde la gente se puede quejar. Así es Víctor Hugo, la gente no te agradece nada en esta vida. Nosotros como programa hemos ayudado mucho, hemos dicho una cosa, la otra, la otra y... ¿Me puedo dar el lujo a hablar con él? ¿Qué? Pero en fin, somos felices. No, 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 no.